hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno pues por aquí ando por volar luz y en esta ocasión como dice el título del vídeo vamos a ver cómo conseguir un beneficio de experiencia aumentada de hasta el 95% vale tenemos que combinar un par de cosillas pero se puede conseguir y es la verdad que bastante sencillito de hacerlo además después os voy a comentar también un truquillo para que mantengáis todos algunos de estos el máximo tiempo posible vale ya sea con el mínimo esfuerzo ok bueno pues todo esto comienza a partir del próximo martes día 4 en américa del mar del miércoles día 5 en europa que es cuando nos mete en el beneficio del 50% de experiencia aumentada vale para todos los alters ok desde el nivel 10 hasta el 59 si no tendríamos un 50 pp como sacamos el otro 40 o el otro 45 bueno pues mirar tenemos un 15 más para la alianza o un 10 más para la horda por lo menos a día de hoy con el modo guerra vale el modo guerra experiencia obtenida por matar nuestros y completar misiones aumentada en un 15% vale aquí ya tendríamos un 65% o un 60 en el caso de la horda si alguien no sabe pero como activo el modo horda bueno pues tienes que ir a ventormenta world o grimar vale y le das aquí activar el modo guerra vale sí que con el modo guerra ya sabes que si hay alguien con el modo guerra te puede atacar y te puede matar pero bueno te puede merecer la pena porque tampoco es que haya mucha gente o la gente se dedique a matar vale pero bueno tendrías un 15% además si haces misiones del mundo haces cosillas obtienes un extra por ejemplo en las misiones y vas a alevear haciendo los hilos desde el destino en shadowlands vale busca las misiones que tienen como recompensa adicional donde está la asisla a ver si me salen aquí mira tienes misiones que te dan a ver cuál es esta vale que te da experiencia y además como recompensa te da bonus de experiencia y además por tener el modo guerra te da el 15% más vale entonces estas misiones porque luego está pues ves que te da estrella mortal esta te da un cinturón esta te da unas muñecas pero las que te dan más experiencia todavía la verdad que rentan bastante vale con las mazmorras igual si te apuntas a una aleatoria el chutazo que te permite acabar la aleatoria también subes de subes del tironazo vale pero bueno tendríamos ese 50 más ese 15 que más podemos hacer si eres aquí sí que sería para personajes un poco más bajos que sería venir a boralus o adazar al or y ahí compramos el jarabe de 10 tierras ok este aumenta las estadísticas 5 puntos y nos da un 10% de experiencia aumentada después de aumentando por ciento la experiencia obtenida durante una hora vale solo nos sirve hasta el 49 pero aquí ya tendríamos lo dicho un 75 o un 70 para la horda vale 75 y 70 imagínate que quieres hacerte un alter nuevo vienes le compras esto con él con un personaje vale se lo pasas a otro porque se lo pasas a ese alter nuevo porque se liga a la cuenta vale y ese ya iría con un 70 o 75 si esa alianza vale que más cositas tenemos y ojo que aquí ya viene aquí ya viene lo gordo vale lo gordo gordo dar un segundito que me voy a mudar y ahora volvemos venga vamos allá vamos a ponerse 95 venga estoy por aquí estamos donde estamos en la feria de la luna negra vale aquí que vamos a hacer aquí ganar otro 10% os lo digo pues siempre toca la luna negra en el vídeo de los martes pero bueno nos recordamos vale que tenemos en la luna negra pues tenemos el tío vivo este carrusel tenemos la montaña rusa y tenemos las chisteras cada uno de estos vale nos pues nos da un 10% de experiencia aumentada vale y de reputación ok pero no se acumulan no serían 30 más es sólo uno de ellos para cualquiera de ellos nos cogemos por ejemplo el libro de vales del tío vivo vale lo compramos aquí a la entrada lo abrimos y nos da cinco vales nos metemos y aquí ya mientras vamos dando vueltas veis que vamos ganando otro bufillo el wii este que nos aumenta experiencia experiencia reputación aumentada son 10% tenemos que estar dando vueltas hasta que ponga 60 minutos y ahí ya se habrá acabado vale 60 minutos es lo que lo podemos tener a todos me dices pero bueno 60 minutos tío no me da no me da ahí está y es donde vamos a ver ahora el primer truquillo no venga vamos allá bueno con el cargo con la con la montaña rusa sería igual le compramos los vales y nos montamos en la montaña rusa y lo de la chistera cuidado porque aquí viene viene el tema vale la chistera es lo bueno de tener la chistera es que si nos matan se nos va a ir ese bufo del 10 de 10% que podemos hacer o para qué nos sirve la chistera porque mira la chistera nos vale 10 vales vale yo ahora mismo tengo 55 vales o sea podría comprar 5 de éstas qué es lo que pasa que a mí si me matan imagínate que voy con el modo guerra me mata a alguien y ya está ya espero veo que ya no me van a matar más no sé qué pero digo no quiero venir a la luna negra otra vez a por ese bufo me tiro me coloco la chistera hago clic derecho puedes comprar todas las que quieras vale hago clic derecho sobre ella y automáticamente me pone el bufo durante una hora ok ando vices joder pepe pero es que no tengo vales de esos para comprarlas para comprar las chisteras venga te voy a dar un truco para que consigas cien vales cien vales eran cien vales cien vales o doscientos no me acuerdo ahora cien vales creo que son cien o quinientos la verdad no me acuerdo son bastantes pero no me acuerdo venga ahora de todas formas os lo explico los tenéis que venir aquí a la zona del puerto y aquí a a esta vale a la galiza sol rocío le compramos el mapa del tesoro descolorido por faucedaga de la luna negra de donde salen estos faucedaga los podéis pescar aquí no se tarda mucho faucedaga los pescáis o los podéis comprar en subastas vale en subastas suele haber ya no sea el precio que estarán pero vamos si no queréis podéis venir a pescar y si nos tenéis los ponéis en subasta que ahora habrá más gente que lo vaya a utilizar valios a tener en cuenta eso que si no queréis el bufo podéis ganar oro si pescáis ahora pero bueno conseguís esto vale os dejaré el vídeo para que completéis eso porque es una misión de de encontrar una serie de tesoros tardaréis 10 15 minutillos como mucho en hacer la misión y os dejo el vídeo abajo en la información para que lo hagáis al dedillo además un vídeo maravilloso el primero del mundo la primera persona que completó esa misión ese fui yo ese fui yo nadie más en el mundo supo dónde estaban las pistas hasta que ya lo hice yo bueno entonces haciendo esa misión lo sacáis 100 vales y podéis comprar 10 chisteras vale así que por ahí podría sacar 10 chisteras rápidas podéis hacerlo alguna diaria de estas alguna misión y os vais sacando más vales y ya está ahí con eso comprar las chisteras ok así que ya con este 10% de la luna negra tendríamos un 85 para la alianza y un 80 para la horda vale que nos queda pues nos queda uno vámonos allá vamos a ver ese otro que nos queda vale vaya hoy voy voy vengo venga y estamos ya con la última parte vale que sería mientras dura el evento de la fiesta de la cerveza ahora vamos a repasar también un par de datos importantes vale pero bueno os lo comento durante la fiesta de la cerveza a partir de las seis de la mañana y a las seis de la tarde vale sí que hay quien dice que es a las seis hay quien dice que es a las seis y cuarto ya te digo yo he venido hace un momento para hacer una prueba para el vídeo y a las seis y diez o así ya tenía ya tenía el bufo de que uso estamos hablando pp pues estamos hablando de este bufo entusiasta de la fiesta de la cerveza aumenta la experiencia ganada un 10% vale cómo se consigue pues eso a las 6 y a las 6 am y a las 6 pm 6 de la mañana y 6 de la tarde como tú lo quieras llamar tanto en la fiesta de la cerveza de la alianza como las afueras de orgrimar para la horda a las seis vendrá un npc un personaje importante creo que quiera meca torque y allí era no me acuerdo quién en la horda no me acuerdo quién era y darán dar a un discurso vale cuando acabe ese discurso nos pondrá automáticamente este bufo de dos horas del 10% vale ojo con este que sí que si te matan se va vale importante con él importante con él que eso que podéis desconectar y se los mantiene vale sólo se consume mientras estáis conectados con esto os digo otra cosa con esto digo otra cosa extra además además de otra cosa que voy a decir ahora este se consume al estar desconectado y a diferencia de otros bufos como por ejemplo puede ser que consigues con la chistera la chistera requiere feria de la luna negra como veis ahí lo pone vale requiere feria de la luna negra si no está la feria de la luna negra no funciona qué es lo que pasa con ese que si no estás conectado no se consume por lo que por lo que no os lo voy a asegurar porque no lo sé al cien por cien puede ser que si tú lo consigues y no conectas hasta que salga la próxima expansión puede ser que tú tengas ese bufo cuando salga dragonfly vale no lo sé no lo sé puede ayudar en la prueba con un par de personajes y hoy en si tengo ese 10% ahí al principio de dragonfly pues mira eso que se llevan sobre todo los altas no que tardarán más en empezar y tal no así que bueno que es que lo sepáis más cositas más cositas y aquí abrimos el calendario tenemos la feria de la luna negra que nos acaba de empezar vale bueno y con este tendríamos ya eso el 95 en la alianza si eres de nivel 49 para abajo sí que sería 85 si eres un alter del 50 para arriba pero para un alter recién creado imagínatelo un 95% experiencia y en la horda un 90 y si eres un alter de más del 49 un 85 o un 80 vale ahora importante la feria de la luna negra el bufo nos lo ponen el 4 en américa el 5 en europa en europa la feria de la luna negra dura hasta el sábado 8 si aquí podríamos tenerlo todo prácticamente vale la fe es la fiesta de la cerveza acaba el día 6 a las 10 de la mañana por lo tanto podríamos disfrutar del máximo 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 a tope ese 95% durante el día 4 y 5 y 6 hasta las 10 en américa 5 y 6 hasta las 10 en europa vale pero bueno lo tenéis si el 5 os queréis hacer un alter ahí nuevo y meterle con ese 95% podéis hacerlo y tendréis hasta el sábado hasta el jueves a las 6 de la mañana vale importante aunque los ojos lo recordaré más adelante lo recordaré dentro de un par de semanas el bufo del 50 por ciento experiencia ya sabéis que se va cuando lleguen los draft y no cuando llegue el pre expansión sino cuando lleguen los draft y que llegarán se entiende por lo que ha hecho es pensar que para la semana del 19 vale todavía no van a estar los draft y podría estar el pre expansión que seguramente tampoco porque será por esta semana o la siguiente pero podría estar aunque estuviese en esta semana los draft y seguramente no estén y aquí tenemos el evento de más de pasión en tiempo con el amor de pasión al tiempo ya sabéis que se gana también un buen chutazo de experiencia por lo tanto aunque ya no tuviésemos lo de la luna negra ni lo de la fiesta de la cerveza sí que tendríamos el 50% más el paseo en el tiempo pues la verdad que se quedaría un buen chute vale pero bueno lo importante es eso que hasta el día 6 tenéis ese 95% a partir del 6 hasta el 8 tenéis un 85% y ya en adelante pues tenéis el 75% vale o 65 si lo hacéis del nivel 50 para del nivel 50 para arriba vale poquito más lo de la luna negra espero que no se haya liado vale simplemente si no tenéis vales os digo cómo conseguir vales ahí a saco 100 vales para comprar 10 chisteras y por lo demás pues poquito vale yo sí que a ver si este ahora que está este bufo así que termino de levear todos los que tengo que tengo que levear bastantes haremos yo mi intención es hacer principalmente mazmorras vale solo mazmorras y mientras espero cola intentaré hacer las misiones que os he dicho de de las misiones del mundo las que dan el beneficio de experiencia las otras si hubiese alguna rápida y te pilla de camino la o valesa la típica de matar a uno lo que sea pero en el sangrón creo que había pocas de esas pero las de las que son que de experiencia y de bonificación más experiencia más en modo guerra esas sí que hacerlas que dan un buen chutazo vale por aquí nada más chicos chicas espero que os haya gustado os haya resultado ayuda entretenido si ha sido así ya sabéis darle a la manita compartirlo con amigos amigas con todo el mundo ahí con la gente de la hermandad y tal y yo me voy lo dicho más abajo de información del vídeo ahora aquí en pantalla y lo dicho un beso un saludo cuidas y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós chicas Sao